Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar de la conjuntivitis leñosa. La conjuntivitis leñosa es un tipo de conjuntivitis membranosa muy rara, que puede aparecer en cualquier edad, aunque sobre todo se ha reportado en la infancia. Suele ser bilateral y recidivante, y se caracteriza por presentar lesiones pseudomembranosas, ricas en fibrina y de consistencia leñosa en la conjuntiva tarsal. Más frecuentemente estas lesiones aparecen en la conjuntiva tarsal superior, aunque también se han descrito casos que afectan a la conjuntiva tarsal inferior, más raramente la conjuntiva vulvar e incluso puede afectar a la córnea. También se puede presentar en forma de enfermedad sistémica, afectando a las mucosas, apareciendo lesiones en el tejido periodontal, vías respiratorias, que puede ser mortal, en los riñones, oído medio o genitales femeninos. Se cree que en los pacientes susceptibles existe un patrón de cicatrización anómalo en el que falla la eliminación normal de los metabolitos en la fase aguda del proceso de curación, lo que se manifiesta sobre todo en las mucosas. Los episodios pueden ser desencadenados por traumatismos o por procesos sistémicos como la fiebre o el tratamiento antifibrinolítico. La fibrinolisis defectuosa puede ser el factor clave común a muchos pacientes, con una disminución de la fibrinolisis y consecuente depósito masivo de fibrina en el espacio extravascular de las membranas mucosas. Esto es debido, en muchos casos, por un déficit del plasminógeno tipo 1, sobre todo por una mutación en el gen PLG, aunque también puede ser esporádico. Se han identificado más de 50 mutaciones del gen PLG que provocan una disminución de la producción de plasminógeno o de su función. Cuando esta mutación afecta a los niveles y a la actividad de la proteína, se trata de un déficit congénico del plasminógeno tipo 1, mientras que aquellos pacientes con niveles normales de plasminógeno, pero a una actividad reducida, tienen un déficit del plasminógeno tipo 2 que no suele dar sintomatología. La conjuntiva es la membrana más afectada, probablemente debido a la frecuente exposición a irritantes externos como el polvo, cuerpos extraños, etc., especialmente en los niños. Estos irritantes pueden perpetuar la inflamación local y contribuir al desarrollo de las submembranas típicas de la conjuntivitis leñosa. De hecho, en muchas ocasiones se pueden encontrar tichos irritantes cuando se analizan las lesiones leñosas. Las manifestaciones sistémicas, llamadas mucositis leñosa, pueden acompañar a la conjuntivitis leñosa o incluso pueden precederla, produciendo aso de membranas de fibrina en cuerdas vocales, poléctos nasales, infertibilidad por afectación del tracto genital femenino, etc. La conjuntivitis leñosa se manifiesta inicialmente con el lagrimeo e hiperemia conjuntival, seguida por el desarrollo de pseudomembranas. Estas suelen aparecer frecuentemente en la conjuntiva tarsal y cambian de color blanco a blanco amarillento hasta en masa rojizas de consistencia leñosa. También es frecuente encontrar secreción mucosa en el ojo afectado. Suele ser un cuadro crónico que dura de meses a años y es frecuente la recurrencia tras la extensión quirúrgica. En la mayoría de los casos, estas lesiones pseudomembranas aparecen en la conjuntiva tarsal superior, siendo un 50% de los casos bilaterales. También es frecuente que afecta la conjuntiva tarsal inferior. Sin embargo, la afectación de la conjuntiva vulvar es muy rara. En un 25% de los casos se afecta la córnea y como consecuencia puede haber pérdida de agudeza visual debido a la cicatrización, vascularización, criatomalacia o perforación corneal. En las siguientes imágenes podemos observar las características clínicas observadas en la conjuntivitis leñosa. Las imágenes de la parte superior muestran las pseudomembranas típicas de consistencia leñosa. Y en la parte inferior, la imagen A muestra una lesión inicial amarillenta firmemente adherida a la conjuntiva tarsal superior. En la imagen B se observan tanto una lesión blanco-amarillenta marcada con un asterisco como una lesión más rojiza con tránsito de granulación marcada con la flecha. Y en la C se muestra una lesión blanco-amarillenta vascularizada en la conjuntiva tarsal inferior. En estas imágenes se vuelven a observar estas pseudomembranas características de la conjuntivitis leñosa, de color blanco-amarillento. Además, en la imagen inferior izquierda se puede ver que la lesión pseudotumoral de la conjuntiva tarsal superior produce una úlcera en escudo en la parte superior de la córnea. Esto es también muy característico de las conjuntivitis atópicas o bernales por la aparición de papilas gigantes. Por lo tanto, se tendrá que tener en cuenta a la hora de hacer el diagnóstico diferencial, como veremos más adelante. Para hacer el diagnóstico, nos basaremos en la clínica y la anatomía patológica. Los signos clínicos que orientan hacia una conjuntivitis leñosa son la aparición de masas conjuntiviales lobulares blanco-rojizas que crecen gradualmente y están recubiertas por secreción mucoide blanco-amarillenta. También puede haber afectación corneal. Como se ha comentado anteriormente, aparte de las manifestaciones oculares, hay que tener en cuenta la asociación de otros síntomas sistémicos que apoyan la hipótesis de defecto del plasminógeno. Sobre todo, sospechar una afectación sistémica si un paciente presenta infecciones del tracto respiratorio superior o titis de repetición o infecciones urogenitales en mujeres, entre otras, como se muestra en la tabla. En la imagen superior izquierda observamos una lesión pseudomembranosa sésil en la conjuntiva tarsal superior y en la imagen superior derecha se observa una lesión pseudomembranosa pediculada rica en fibrina. En cuanto a la anatomía patológica, ésta muestra un epitelio fino o erosionado con depósitos subepiteliales de una substancia amorfa y alina similar al amiloide y eosinófila. Se puede observar persistencia de tejido de granulación y células inflamatorias, principalmente linfocitos, células plasmáticas y granulocitos. Este material amorfo contiene principalmente fibrina y otras proteínas plasmáticas, como albúmina e IgG. Estas lesiones leñosas también pueden contener mucopolisacáridos y tener una permeabilidad vascular alterada. Es necesario hacer diagnóstico diferencial con otras patologías que causan lesiones pseudomembranosas, como es el caso de las queratoconjuntivitis alérgicas, entre ellas la queratoconjuntivitis atópica, la cual provoca edema conjuntival lechoso con fibrosis subepitelial, o también la queratoconjuntivitis bernal, frecuente en niños y que presenta secreción fibrinoide, que se adhiere a la conjuntiva tarsal formando pseudomembranas. También destaca la queratoconjuntivitis filamentosa, que presenta placas mucosas adheridas al epitelio corneal y suelen asociarse con cuadros de ojo seco. Otra patología que también hay que tener en cuenta en el diagnóstico diferencial es la queratoconjuntivitis atenovírica, que se contagia por contacto con secreciones oculares y respiratorias, y además provoca folículos, microhemorragias y membranas en la conjuntiva tarsal. Y asimismo destacar finalmente la amiloidosis ocular, en la que los depósitos de sustancia amiloideconjuntival son positivos para la tinción rojo-congo, a diferencia de las pseudomembranas de la conjuntivitis leñosa. Las conjuntivitis leñosas raramente se resuelven espontáneamente, por lo que es necesario realizar un tratamiento o bien quirúrgico o bien tópico. No hay un tratamiento con el estándar establecido, aunque normalmente se suele hacer una combinación de ambos. Una opción es realizar eliminación quirúrgica de las membranas con diatermia meticulosa de la base de las lesiones, como se puede observar en la imagen. Se ha visto que es imprescindible realizar medidas profilácticas, como administrar plasminógeno tópico preoperatorio o heparina, entre otros, no solo para ablandar las pseudomembranas y que sea más fácil la extirpación de las mismas, sino también para disminuir el riesgo de recurrencia. Sin estas medidas, las lesiones suelen reaparecer pasados unos días. Sin embargo, para prevenir recurrencias es importante evitar o minimizar la manipulación de la conjuntiva. Además, se recomienda tratar con heparina y corticoides horarios, a veces combinado con ciclosporina atópica, hasta la reepitelización de la herida, con posterior pauta descendente, hasta la desaparición de los signos inflamatorios. Otro abordaje inicial potencialmente efectivo es la aplicación de plasminógeno tópico en combinación o no de un activador del plasminógeno. Esto ayuda a ablandar las pseudomembranas y facilita la retirada de las mismas. El plasma fresco congelado también es efectivo para prevenir la aparición de pseudomembranas en pacientes con déficit de plasminógeno. Finalmente, el trasplante de membrana amniótica es efectivo en algunas lesiones conjuntivales y corneales, ya que estimula la producción de proteína, antianciogénicas y antiinflamatorias. De todas estas modalidades de tratamiento descritas en la literatura, solo han demostrado una eficacia consistente el plasminógeno tópico y el plasma fresco congelado. En estas imágenes se observa la eficacia de ambos tratamientos, con lo que se consigue una estabilización y mejoría significativa de las pseudomembranas. Un estudio más reciente determinó que el plasma fresco congelado es más efectivo en la estabilización y prevención de la recurrencia a largo plazo que el plasminógeno tópico. El plasma fresco congelado tópico previene la recurrencia de formación de membranas conjuntivales después de su excisión. También se ha visto que la aplicación simultánea de plasma fresco congelado tópico y sistémico es efectiva para evitar recurrencias. Sin embargo, los riesgos del tratamiento sistémico incluyen hemólisis, infecciones, trali, reacciones alérgicas y anafilaxis. Por ello, se prefiere utilizar colirios tópicos de plasma fresco congelado. Y para acabar, esta es la bibliografía que hemos utilizado. Muchas gracias por vuestra atención.